Hello, hello, soy Melanie Martillo para las personas que no me conocen, soy coach de fitness y hoy voy a hablar de un tema, ¿con glúteos o sin glúteos? Te voy a contar mi historia, yo soy POM, cóncava, bob esponja, chata, plana, plancha, no tengo glúteos, oh sí señores Tengo 10 años en el fitness, 9 de ellos he practicado crossfit, actividad que me fascina Sin embargo, en crossfit no lograba la tonificación de glúteos que yo buscaba Y empecé a complementar mis entrenamientos de crossfit con ejercicios localizados para glúteos Quiero decirte algo, me han dado resultados De repente nos encontramos todos en una cuarentena en donde me tocó activar la creatividad Resulta que los glúteos tienen 3 grupos musculares Y a cada uno de ellos hay que darle su tiempo, su espacio y su ejercicio Al tú estimular estos 3 grupos musculares vas a lograr justamente esta forma redondita Tan deseada por mujeres y hombres en los glúteos Hay personas como yo que nacimos sin nada de glúteos Y hay personas que nacieron con una forma bien bonita en la parte de atrás Sin embargo, la gravedad a veces hace su trabajo en nuestro contra Y la cuestión es tener los ejercicios correctos para que los que ya nacieron con su gracia Siempre la mantengan en su lugar Y las personas como yo, chatitos, que logremos esa curvatura En esta búsqueda de lograr tener unos glúteos chéveres La gran pregunta de las personas es ¿Cómo lo hago? ¿A quién acudo? ¿Qué videos veo? ¿A quién llamo? Y en internet vas a encontrar un montón de videos que efectivamente te van a ayudar Pero para iniciar ¿Qué quiere decir iniciar? Cuando tú no has hecho este tipo de movimientos localizados Esos videos de inicio te van a ayudar a estimular por primera vez estos músculos Entonces va a haber una reacción Pero muchas de las personas que han acudido a mí Es porque de repente vieron que se estancaron Y quieren más Quieren ya ir al siguiente nivel Entonces cuando tú ya tomas la decisión de querer progresos Te toca una programación bien pensada y planificada ¿A qué me refiero con una programación bien pensada y planificada? Para lograr tener unos glúteos en la forma que deben de estar Por ejemplo, yo que no tengo glúteos Y me toca desarrollar mucho ese músculo Me siento y me pongo a hacer la planificación de la semana Y esta planificación se va a basar en movimientos, repeticiones y peso Siempre buscando incomodar el músculo Porque es gracias a la incomodidad que se logra estimular Y habrá personas que me digan Ay, Belani, pero no tengo nada en mi casa para entrenar Para que inicies estos entrenamientos No necesitas tener implementos de ejercicios Sin embargo, si tú después de un tiempo, dos meses, por ejemplo Tú pretendes seguir con los mismos implementos No vas a llegar a ningún lado Necesitas tener implementos para agregar la dificultad al ejercicio ¿Qué pasa con las personas que no tienen implementos? Para comenzar pueden entrenar con objetos que ven en casa Es decir, no hay una excusa para decir Es que no tengo como hacer mis ejercicios Sí, tú puedes comenzar sin implementos Cosas muy básicas que encuentras en casa Porque para iniciar no deben de haber excusas Ahora, ¿qué pasa cuando ya ha pasado un tiempo prudencial? Tú debes de empezar a pensar en comprar ciertos implementos Adquirir ciertos implementos O construir tus propios implementos Para agregarle dificultad a los movimientos Es la única forma que vas a lograr Estimular el músculo para que tengas resultados Si lo que quieres saber es cómo tener resultados La respuesta es fácil y sencilla Esfuerzo y dificultad Si buscas fácil y rápido Créeme que este no es Entonces es la información que necesitas Yo te estoy diciendo la verdad Va a ser difícil y vas a tener que esforzarte Pero sí se puede Las personas que no ven progresos Es porque se quedaron en ese estado cómodo Donde no pones el músculo a trabajar Es eso, el poner el músculo a trabajar El sentirte incómodo El que te moleste hacer lo que estás haciendo El hecho de que digas No, ¿por qué Melanie me hace hacer esto? Ya Resulta que ahí es cuando logras el verdadero estímulo Y gracias a eso es que vamos a tener esa formita Ahora, ya cuando me pongo un pantalón Un vestido, un short Para mí es un orgullo Ponérmelo y verme que me gusta lo que veo No me importa lo que piense el resto Porque eso no es lo que te debe de importar Lo que te debe de importar es cómo te sientes tú Cómo te ves tú Porque cómo te sientes es cómo te van a ver Entonces, teniendo claro que no a todo el mundo le va a gustar mi cuerpito Porque esa no es la idea La idea es que me guste a mí Y si yo proyecto que me siento bien Las personas, eso es lo que van a recibir de mí Ese bienestar Y un tip final que te voy a dar Siempre después de entrenar Sobre todo si es entrenado pesado Debes de cuidar el músculo ¿Qué es eso de cuidar el músculo? Oh ¿Y qué es la proteína? Es un macronutriente ¿Qué es un macronutriente? Es un alimento indispensable para nuestros músculos Las proteínas las vas a encontrar en los huevos En el pollo, en la carne, en el pescado, en los mariscos Así que después de entrenar Es importantísimo que consumas una fuente de proteína En mi caso yo prefiero la proteína en polvo ¿Por qué? Al yo mezclar esta proteína en polvo Que proviene de la leche La mezclo con agua La abato Me la tomo Y esa proteína va a actuar en unos 20 minutos aproximadamente En mis músculos Y de esa manera tengo un músculo siempre bien alimentado Si no es tu opción la proteína en polvo No hay problema Puedes comer claritas de huevo Puedes comer pollo, pescado, atún Cualquier fuente de proteína Porque después de entrenar Hay que cuidar nuestros músculos Y si estamos trabajando tanto Para darle una forma pepa a tu retaguardia Cuídala Entonces vas a entrenar duro, pesado Y cuidar luego tus músculos con una buena proteína Ahora se han de preguntar ¿Y cómo consigo una buena programación? Tienes que acudir a una persona Que realmente se especialice en tonificación muscular Una persona que sabe el tema de tonificación muscular Va a lograr estimular los diferentes grupos musculares Para que encuentres ese resultado que quieres Entonces En el caso específico de hablar de glúteos Tiene que haber una combinación Que de una manera efectiva Entre repeticiones, peso y movimiento Hagan un efecto en esos músculos Así que depende de ti, de tu disciplina De tus ganas de mejorar Y de que encuentres la persona Que te ayude con una programación correcta Y en este canal siempre voy a estar subiendo Rutinas de entrenamiento Para que tengas que hacer en casa En caso de que no sepas qué hacer Coges, pones play Te pones a entrenar Y ya tienes tu rutina del día La cuestión es que hagas actividad física Ahora, si ya quieres una programación completa Ahí sí, puedes escribirme por interno Y feliz de la vida Te doy toda la información